Hola, les saluda Pau Torres y en esta ocasión estamos afuera del Estadio OmniLife, donde este viernes será la inauguración de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. En esta ocasión vamos a hablar de los estacionamientos a distancia o también conocidos como Park and Ride o Park and Walk. Estos conceptos de Park and Ride y Park and Walk son conocidos a nivel internacional y fueron creados para contar con estacionamientos alejados a la sede. Uno de los estacionamientos donde podrás dejar tu vehículo y trasladarte al Estadio OmniLife es aquí, en Avenida Vallarta, enfrente del Parque Funeral Colonias. Aquí en Avenida Guadalupe, cruzando periférico, está otro de los estacionamientos a distancia donde podrá dejar su vehículo. El estacionamiento de este centro comercial ubicado en las avenidas Vallarta y Sancio, funcionará tan bien como Park and Ride. Nos encontramos aquí en uno de los transportes públicos temporales que pertenecen a la red Panamericana. Vamos a investigar más o menos cómo funciona y cuál es el mecanismo de este transporte. Es que tenemos diferentes bases, son diferentes rutas. Unos salen de Estación Juárez, otras vienen de lo que es Revolución y nosotros salimos de aquí de calle Chaiskovsky hacia Oniline. Nosotros nada más tenemos lo que es acuático y Oniline. El día del ensayo sí hubo respuesta de la gente, sí hubo demasiada gente. Seis pesos y la acreditación del café es gratis. ¿Cuál es tu nombre? Lucía Llanas. Lucía, cuéntanos, ¿ya has tomado alguno de los transportes temporales de la red Panamericana? Sí, ya, está muy bien. ¿Sí, qué te parece? No, pues está bien porque es gratuito y cada 15, 20 minutos están pasando. Bueno, ¿y para qué unidad o a qué punto es al que tú utilizas más? Pues aquí al Acuático y al Omnilife y la Villa Panamericana, son tres. Recuerden que este viernes se inauguran los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Desde el Complejo de Tenis Panamericano se despide de ustedes Pau Torres y los espero el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal!